Es un auténtico fenómeno que ha interesado a sociólogos, psicólogos y, sobre todo, a los que vemos la televisión. Hay complicidad, hay una comunicación, es algo eléctrico. Un sano ejercicio de buen humor que nos ha dado oportunidad de mostrar al artista que todos llevamos dentro. Todos nos deberíamos permitir de vez en cuando vernos un poco con ese sentido del humor. El semáforo, una experiencia televisiva única e inimitable con la garantía de Narciso Ibáñez Serrador. El sábado por la noche en la primera vuelve el semáforo. ¿Qué dicen los amigos de Aznalcóllar cuando ven esas habilidades suyas? Pues sí que es tú, porque no lo llevas tú al semáforo y excesivamente ha cumplido la palabra, ha cumplido la palabra. Me gusta cumplir siempre las palabras. Ha estado usted aquí. Y a nosotros no nos gusta que nadie se vaya de vacío. Por tanto, llévese usted, Aznalcóllar, este fortísimo aplauso de nuestro público. Gracias, don Manuel. Y abierto el fuego, no hagamos esperar más a nuestro segundo participante de la noche. Este chico tan alto es Norberto Pérez Pereira, que tiene 20 años, trabaja como caminero y viene de Barcelona. Muy bien. Ah, por cierto, Marlene, que no hay ningún problema en que entre usted en ese lío de Aznalcóllar. Qué guay. Norberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, efectivamente nos decía Marlene que es usted camarero, pero usted ha venido al semáforo a desarrollar su auténtica pasión, que creo es el baile, ¿no es cierto? Sí, sí es. Sí, sí. ¿Y algún tipo de baile en especial, algún tipo de baile en particular? El rap. ¿Esta es la primera vez que ha actuado usted delante del público? Bueno, normalmente he actuado en discoteca, pero en público nunca. En discoteca siguiendo a divertirse, efectivamente. Pero doy una pregunta, ¿cuánto mide usted? Un metro noventa. Un metro noventa. ¿Y esa estatura no le dificulta a usted el hecho de bailar? No. No. A su menos. Bueno, pues muy bien, si está usted dispuesto, el público también lo está. Si le parece bien, vamos a comenzar con su actuación. ¿De acuerdo? Pues, adelante. ¡Gracias! 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 Don Norberto, la verdad es que derrocha usted energía con ese baile. Cuando usted va a la discoteca también baila así, ¿y qué le dicen los amigos cuando le ven bailar de aquí esta guisa? Pues que tengo mucha valentía. Que tiene mucha valentía y que tiene mucha fuerza, pues nosotros queremos también agradecer su valentía en este su debut televisivo, agradecer su energía con este fuerte aplauso. Gracias, Don Norberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!